Luego de que hace unos días se anunciara que el movimiento comunal dejaría de percibir 6 mil millones de colones este año, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, comunicó que esta misma semana se girarán 3 mil millones de colones a las asociaciones de desarrollo. Jonathan Martínez, quien es el presidente de la Unión Cantonal de Asociaciones en Pérez Celedón, se pronunció sobre esta noticia. Esta noticia es muy buena e importante para el sector comunal, ya que vemos muchas asociaciones de desarrollo que dependemos de dicho monto recibido año con año. Si se deja claro que nuestro sector no va a dejar de luchar para recibir la totalidad del 2% que por ley nos corresponden, ese 2% de impuesto de renta, establecido en el artículo 19 de la ley 3859. En los últimos días, los miembros de las asociaciones, varios diputados y otras organizaciones sociales habían mostrado su molestia por la intención de dejar sin presupuesto al movimiento comunal. En la misiva de Hacienda, dirigida a Conadeco, se indica además que el propósito del ministerio para el próximo año es realizar giros mensuales en beneficio de las asociaciones de desarrollo, por la suma de 750 millones de colones.